Hola mis Godzilla Saurus radioactivos, hace un tiempo salió el nuevo y épico trailer de la tercera temporada de Jurassic World Campamento Cretácico. La verdad es que el trailer que ha venido en un sinfín de idiomas. Ha sido más épico de lo que había esperado. No olviden que esta nueva temporada se estrenara en Netflix este 21 de mayo, ahora sin más relleno que poner comencemos con el análisis. El trailer comienza con los campistas navegando en una balsa improvisada, saliendo de la isla nublar. Pero cuando creían que su plan de salir por mar de la isla funcionaria, una inmensa ola salvaje aparece. Dándonos a entender que su plan fracasara y la gran ola los hará regresar a la isla. Más adelante vemos a tres Brachiosaurus andando así nomás por la isla, luego vemos a los campistas andando por la selva de isla nublar, y por lo que escuchen este fragmento, parece que quedaron frustrados por un plan fallido. Luego vemos a Brooklyn, Yasmina y a Darius en su base al parecer en una discusión, y en la pizarra de la base vemos unos planes anteriores, que al estar tachados nos dan entender que no fueron exitosos. Uno de los gráficos que me llamó la atención fue este de un helicóptero en llamas, al parecer se me hace recordar el helicóptero de Masrani que cayó y se destruyó en el aviario en el film del 2015. Más adelante vemos a Darius y a Brooklyn bajando por los rieles de un elevador, momento que me dejo incógnito y con muchas dudas. En la siguiente toma vemos a Darius, Kenji y a Yasmina entrando en un edificio abandonado y por la forma de las puertas muchos piensan que entrarán al viejo centro de visitantes del parque original de 1993, y que ojalá hayan más secretos ocultos en ese lugar. Pero una de las grandes novedades del trailer fue la presencia de un nuevo dinosaurio, aunque solo se ve su sombra se sabe que es un monolophosaurus, debido que antes se han revelado filtraciones de las figuras de Mattel. Y por el lugar en donde se encuentra el dinosaurio y algunos de los campistas en un lugar lujurioso, tal vez sea en uno de los hoteles de la isla. Sammy y Brooklyn en una sección subterránea y ven una puerta rota y rasgada con las siglas E750. Luego Brooklyn en una laptop encuentra una video bitácora del Dr. Henry Wu y en esas video bitácoras Henry Wu mencionó que el híbrido E750 es muy agresiva y por ende en el metraje el híbrido ataca salvajemente a Wu y ahí acaba el metraje. Porque luego vemos a Brooklyn y a Sammy diciéndole a Darius sobre lo que han visto, a modo de advertencia pero dudo que Darius desconfía en ellas de lo que dicen. En la siguiente toma vemos a Darius, pero la mayor revelación fue el regreso de un viejo conocido de la franquicia, o sea el Cadimimus, en donde vemos a una manada corriendo por ahí nomás. Pero pronto en la siguiente toma vemos a Darius, Yasmina y a Kenji dentro de un vehículo y de la nada Blue, la última superviviente de la Raptor Squad y por lógica la última Raptor de la isla nuclear, atacando el vehículo donde están los campistas mencionados y un detalle que me ha llamado la atención es que antes de que Blue atacara vemos que Darius lleva una especie de arma, la cual no se cual será su utilidad. Luego vemos a Brooklyn y a Yasmina en un ala delta siendo perseguidos por una bandada de dimorfodones, el pterosaurio que por una extraña razón, no ha sido visto en las dos temporadas anteriores. Haciendo una pequeña pausa, y es que antes de que saliera el trailer, se revelaron unos clips de esta temporada y entre esos clips vemos a Brooklyn y a Yasmina en lo que parece ser una zona de anidamiento, y justo cuando Yasmina coge uno de los huevos, dimorfodón salvaje aparece y ahuyenta a las chicas del miedo. También en otro clip vemos a Sammy y Kenji siendo atacados por otro dimorfodón hasta entrar en una especie de cúpula. Y el trailer finaliza una noche tormentosa en la isla, mientras Darius y los demás están en su base esperando la llegada de alguien, alguien muy peligroso. Aparte de que en su base han puesto una valla eléctrica como otro medio de protección. En esta última parte del trailer vemos un poco del 750 o también conocido como Scorpius Rex, ya vemos su pata que posee la gran garra en forma de hoz de los raptores, parte de su cuerpo chocando la valla eléctrica que al parecer no le afecta en lo más mínimo y que nos muestran parte del rostro ya que al verlo, vemos que posee una serie púas o proto plumas en la parte superior de la cabeza, ojos grandes de color naranja y que posiblemente sea de una coloración gris oscuro y una cosa que me llamó la atención son esas manchas azules que vemos en varias secciones de su rostro. Pero bueno mis Godzilla saurus radioactivos hasta aquí el video análisis de hoy espero que sea de su agrado, no olviden comentar que esperan de esta nueva temporada, no olviden de dejar su like y suscribirse para más Dino Kaiju contenido sin más que decir nos vemos en la próxima.